Bueno mis amigos, este que le habla Juan Quintana hoy nuevamente otro martes de traqueo, otro martes de persecución hoy desde el pueblo, mira, de Añasco, el pueblo, ¿sabes qué? el pueblo del Ojal, del pueblo realmente con mucha cultura y sobre todo, mira, que disfrutamos de la pasión del caballo hoy desde el barrio Piñales de Añasco disfrutando de otro martes, ¿verdad? con el grupo de martes de persecución y un poquito, mira, ¿verdad? de lo que se llama martes de traqueo así que hoy estamos gozando desde unas facilidades hermosas la facilidad de eso, la finca, el rancho, algo hermoso hoy nos dan la bienvenida para disfrutar lo que es el área oeste así que hoy estamos gozando de estas oportunidades que seguimos, mira, recibiendo invitaciones de mucha gente que nos llevan a disfrutar del caballo a través de todo Puerto Rico y conocer, mira, nuestra isla aquí está, mira, y a rayo, este viene de Hot Boy este caballo es, ¿verdad? totalmente racking un caballo que realmente tiene unas cualidades de un caballo totalmente americano pero mira, ya ha modificado para cabalgar rico y bueno en Puerto Rico así que, pero aquí hay especialidades porque la finca del rancho tiene unos animalitos especiales por ahí que me encantan, que realmente hay que mirarlo aquí hay un caballito apalusa que me tiene loco mira qué hermoso yo le llamo leopardo porque tiene esas manchas, mira y es vallo pero qué hermoso está el animal pero hoy nos toca disfrutar hoy vamos a cabalgar, hoy los invito, ¿verdad? nuevamente como siempre a que se busquen la mota, que se busquen el mahón y a probar lo que, mira, lo que nos trajo aquí que solamente es la familia compartir hacienda el rancho mira, red de este añaco estos son los del otro y a rayos y aquí hoy se hoy se comenza a lo largo así que vamos por aquí a mirar porque las facilidades del rancho son hermosas limpias y sobre todo organizadas ahí con ese palomar para mirar a través de esa ventana a ver cuál es el caballo que se va a trabajar cuál es el caballo que necesita mira, atención allá arriba pero mira hoy empieza la persecución hoy empieza el martes de traqueo hoy empieza otra ruta nueva en la vida del caballista porque mira hoy vamos a rumbo al nuevo así que sea la bendición de todos los que nos acompañan los que disfrutamos del caballo mira un poquito de calor pero ya estamos, mira en lo que queremos así que no se vayan que esto comienza ahora ¡Uy! costumbre ya de los grupos de traqueros martes y realmente los caballistas que somos, ¿verdad? más que puertorriqueños somos parte de esta tradición y esta cultura yo creo que siempre debemos darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí y la presencia de tantas personas a través de verdad de toda la isla y que el caballo es el que nos une y yo quiero que Papo aquí un ser humano espectacular que nos dé una oración porque yo creo que esa es la oración de ir con bien y regresar todavía mejor todavía Papo Amantísimo Señor Dios Todopoderoso Tú nos creaste nosotros Señor y Tú has creado todo animalito para que nosotros nos disfrutemos le pedimos Señor que nos cuide de accidentes de todo Señor y le den el saludo aquí a Pito que nos ha prestado estas facilidades y acompañándonos de todo Señor Padre de Dios y de Espíritu Santo Amén Amén que así sea y que sea un día para disfrutar y que sea para amistad y para seguir uniendo a la familia así que vamos para encima que somos malos buenos el jefe dice para donde vamos desde el barrio de Añasco donde los jaldres hoy comemos jaldres aquí en en Añasco hoy sí o sí qué hermosas facilidades mira la familia me encanta están enamorados lo sé todo están bien combinados me gusta que viva el amor otro día más de bendiciones otro día más mira de compartir con la gente de Puerto Rico así se empieza otro martes más de traqueo otro martes mira donde la persecución nos une como familia nos une como buenos puertorriqueños que el caballo siga haciendo mira lo que sabe ese saludo mis amigos bueno ya llegamos a lo que querían así que otro día bendecido me encanta esta melodía uy me gusta esa palusa me tiene loco esa palusa van por aquí mira que muchos son mis amigos esto hoy nos da la oportunidad de seguir mira compartiendo y conociendo a Puerto Rico porque mira historia hicimos historia hicimos esas esas trivias mira otro palusa más mira que chulería hicimos de esto otro día hermoso mira y que esa montaña nos da mira la sombra ahora así que otro día bendecido de caballistas de Puerto Rico de mira eh a rayos hoy sí que bueno pues toda esta gente aquí hoy unida verdad que Dios nos da esta oportunidad de seguir mira compartiendo como puertorriqueños y sobre todo como caballistas yo creo que hoy tenemos otro día bendecido de que Dios nos da de que sea esto es realmente algo que sale orgánico cuando decimos orgánico es porque realmente mira como un pueblo se une y cuando decimos cabalgar ya la gente dice vamos a disfrutar vamos a pasarla bien el caballo es verdad el complemento para decir que estamos disfrutando de una tarde más en nuestro país en nuestra tierra y de poco a poco poco a poco disfrutando mira como la gente dice que el caballo no cura el caballo da mira la salud el caballo da salud el caballo da mira terapia yo creo que esto es lo que realmente vivimos nosotros los puertorriqueños y la gente lo va a entender en algún momento dado yo creo que la gente va a entender que el caballo tiene la magia el caballo tiene lo que nosotros mira lo que disfrutamos bueno mis amigos esto realmente cada día se está poniendo mucho mejor ¿verdad? entendiendo mira que la seguridad garantizando ¿verdad? que todos cumplamos con la ley que hacemos lo que realmente nos atrae y nos llega hasta aquí es disfrutar del caballo mis amigos a los que les dije que los invité a que mira se pusieran la bota y el maún ya estamos cabalgando mira Lutani y la persecución hoy desde el pueblo de Añaco hacia Rincón hoy me dejaron mi amiguita ella pero papá está en representación para la próxima para la próxima que muchos somos que muchos somos más los buenos mis amigos no les digo mira mira para allá de verdad que esto es una bendición esto es una bendición que podemos todavía seguir disfrutando y podemos emular ¿verdad? no solamente nosotros los martes sino cualquier día lo que hay es que tener mira el principio de ser responsable de ser organizado de lograr esto unidad que realmente el caballo nos está dando mira esta oportunidad y hoy contento porque hoy vamos mira mis amigos no sé no les quería decir pero vamos para una ruta donde el mar está al lado de nosotros los que saben de Añaco los que saben de Rincón cuando vamos por ahí por la Cueva del Burro una área de la espectacular turística donde realmente disfrutamos del mar la playa de Secheo ave maría mira que rico se siente estar en Puerto Rico hoy sí y Dios nos ha dado una sombra espectacular hoy mira que hermoso mira que hermoso vivir en Puerto Rico esto es el trópico donde quiera hay una palmita mira los mangoes me encanta rumbero me encanta buena decisión de haberte escogido para hoy para acá bueno de aquí te compré este rumbero aquí al ladito fue que te compré el rincón aquí al ladito fue donde tuve la oportunidad aquí fue donde tuve la oportunidad de tomar la decisión de decir tráeme rumbero me lo voy a traer así que volvimos a tu casa pero de una forma mira un poquito más educada con un poquito más de libra y experiencia que es lo que estamos ahora logrando hoteles vamos para la zona turística oye somos muchos mis amigos hoy somos muchos hoy Dios nos dio otro día de verdad de gloria y de oportunidad Eriquito dejó los clientes por venir a montar nuevamente lo van a votar a Eriquito lo van a votar el jefe el jefe lo va a sancionar él es herrero mis amigos ese es otro amigo caballista que disfruta mira que escoge un día de la semana y decide venir a cabalgar porque realmente esto es terapia esto es pero que hermoso las montañas de rincón hoy debemos tener un atardecer hermoso pero hermoso cada pueblo en Puerto Rico tiene lo suyo pero los atardeceres hay que decirle que rincón los tiene rincón tiene un atardecer ese es sunset esto es hermoso estar aquí por la tarde y hoy vamos a hacerlo a caballo hoy lo vamos a hacer a caballo uy de todos los colores y de todos los sabores aquí hay raza mis amigos aquí aunque usted no lo sea esto es la magia del caballo lo que nos trae es alegría déjame pararme por aquí para enseñarles que bueno rincón de por sí lo que es rincón y añaco son dos pueblos que están en la costa añaco le falta no tiene costa pero colinda con añaco con rincón perdón vamos a pararnos por aquí ahora si se va a ver mira que chulería mira que chulería mira que la gente buena mira papo de salud que bendecida tarde hoy con el grupo de traqueo los martes visitando añaco uy el presidente administrador de traqueo los martes vecino oye mira que chulería mira que chulería mira lo que hace el caballo mira como une a un pueblo mira como una a una familia y hoy nos da esa oportunidad de seguir grabando compartiendo y mi amigo Benny hoy mira hoy está entrenando hoy coge garantía Benny qué rico se siente esto mis amigos esta música esto lo que hay aquí hoy es la sinfónica porque ese ese sonar de de herraduras en la carretera lo que se oye es la sinfónica hoy otro día más me quedé muy atrás pero nada quería que vieran que andamos un grupo bastante bueno un grupo verdad que disfrutamos que realmente respetamos verdad al caballo sobre todo que es el que nos da la oportunidad de disfrutar verdad así que aquí mira mira la salud de todos estos animales mira uno ve esos animales y uno dice de verdad que eso come mejor que yo mira la salud de esos animalitos bien brillado bien brilloso bien cuidado sus pelos mira esas clines mira esas clines cuántas damas estarán envidiando mira esas clines como como tan suertecitas mira esas clines cuántas damas darían por mira salir del beauty así mira verdad y con mucho respeto eso es pero tiene mira unas clines hermosas para que vean que hay que dedicarle tiempo al caballo y lo hacemos con mucho amor lo hacemos con mucho respeto con mucha empatía pero sobre todo mira disfrutando de algo que nos llevamos en la sangre por muchos 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 años son muchos años verdad el puertorriqueño el día a pie me encanta ese pinto negro lo serio que va ese animalito y el dueño ni se diga va más derecho que el caballo mira que chulería ahora sí estamos bendecidos de tener tantas amistades a través de todo Puerto Rico y todavía dice que el caballo no barrio atillo mira sí es barrio atillo yo pensaba que no pero es barrio atillo en añaco ahí lo dice barrio atillo de verdad que todavía estamos gozando de muchas oportunidades que nos da el ser puertorriqueño colmado el canario colmado el canario de aquí de añaco que muchos somos mis amigos que muchos somos más los buenos esta es la parte que yo le digo a la gente que no no puede ver esta verdad esta bendición de poder nosotros cabalgar no te preocupes no te preocupes no te preocupes que todo en vivo puede pasar muy elegante muy elegante para cabalgar de añaco para rincón de añaco para rincón o para parar o para parar o para parar no me gusta esa melodía mis amigos esto es de verdad esto es terapia esto no hay que ir al psicólogo esto no hay que ir al psiquiatra esto te da mira mucha mucha energía te carga te da oportunidad de seguir mira gozando en puerto rico somos muchos mi amigo somos muchos yo no sabía que éramos tanto pero desde la finca el rancho la finca el rancho en añaco estamos rodeados aquí de montaña que estamos mira y a rayos yo creo que aquí pasamos por un puerto de gasolina que tiene una sola bomba imagínate esa es la del barrio es la bomba solamente yo creo que le dan servicio a los del barrio ah verdad que si eso tiene eso tiene muchos muchos años como cuánto tiene esa bomba ahí este negocio y eso está ahí vamos a pasar por una bomba por un puesto de gasolina que es un colmado y tiene una bomba de gasolina esa bomba lleva como 100 años dice él imagínate opa para el suave aquí vamos a ver si vemos que viva la pasión del caballo que rico que rica es mi vida enferma de verdad que esto es una bendición tener esta oportunidad que hacemos mira martes tras martes martes tras martes gracias a Julián Fuente gracias a Jun y a ese grupo de personas no solamente ellos ellos componen parte de esta iniciativa pero son muchos ya los que nos acompañan aquí cada martes visitamos diferentes barrios del pueblo de Puerto Rico del país no del pueblo del país estamos en la intersección yo creo que estamos llegando al puesto de la gasolina es que yo le digo ya estamos ahí ya estamos ahí al lado vamos a ver si si vemos la de esas cosas curiosas que todavía nos quedan en el país verdad mira todavía quedan mangos en el piso mira y a rayos que grandes esos son más que mangos eso es me encanta me encanta rumbero la educación va viento en popa estamos haciendo el trabajo y la asignación perfecta yo creo que hemos logrado y hemos corrido bastante ya estamos en la 402 quiero llegar quiero a ver a ver si llegamos al negocio está pescando huelle huepa lo rico que se siente hasta la acá arriba mira el agua de los refrigerios ahí va el oasis de verdad que esto es esto es una bendición definitivamente esto es podías estar aquí déjame que esto me encanta mira para que no que no hable mucho que lleva por la ausencia pero se casaste podías estar aquí pero se casó que no hable mucho que lleva por la ausencia estamos estamos contando con un caballero que mira que el amor le llegó pero en el caballo que viva el amor una herradura una herradura una herradura dice que oye si lo está escuchando hay que comprarle el anillo que parezca una herradura yo creo que ahí está la diferencia ahí mi madre ahí está el sí yo estoy seguro que va a decir sí te quiero mi amor esto es otro amigo Lionel de este guaynabo estas son amistades que seguimos conociendo y nos siguen llegando como se hacen parte de la familia se hacen parte de esta de esta tradición que estamos logrando hacer que los martes sea un día de cabalgar un día de unir al pueblo de unir a una familia de de hacer ese esfuerzo extra de hacer ese esfuerzo extra de mantener estos caballos en unas condiciones óptimas donde el caballo sigue siendo mira la la principal ¿verdad? fuente de de alegría fuente de reunirnos mira para allá mira para allá mira cómo está la gente buena en Puerto Rico y todavía dicen que los martes no los martes sigue siendo mira y a rayos desde el pueblo de Añasco para el mundo déjame ver aquí yo creo que hay déjame ver yo creo dónde está el negocio del puesto de gasolina dónde está el negocio ahí adelante yo lo quiero ver yo lo voy a enseñar a esta gente yo les dije que yo les hablé de un puestecito yo sé que hay mucha gente que ha venido a Rincón pero yo se los voy a enseñar déjame ellos están ahí descansando pero ya que estoy solito mis amigos no se vayan quédense aquí porque de verdad este puesto de gasolina siempre ha sido curioso cada vez que vengo para Rincón me recreo en verlo porque debe tener mucha 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 historia debe ser mucho los años que ese puesto le ha dado servicio a la comunidad al turista porque estamos en una zona turística a ver ya lo vi ya lo vi ahora sí ya sé dónde estoy estamos en la 115 que viva el caballo rumbero me encanta ese sonido ahí se oye escucha escucha qué clase de música el paca paca rumbero el paca paca es lo que me gusta el paca paca ese ese sonido ahí ya llegamos ahora sí ahora sí llegamos al puesto de gasolina una sola bomba dice que está a 88 y a 80 yo no sé si eso es real todavía pero vamos a ver mira en un cruce qué cosa mira mira qué chulería mira una sola bombita en el negocito te da la cervecita refresco y te toma mira y le echa y carga la gasolina de una vez y te va mira así que estamos en el lugar idóneo juega la lotería ferretería hielo está la escoba estamos gozando de puerto rico mis amigos todavía esto esto tiene que tener mucha mucha historia bueno ahora sí me voy porque si no me deja esa gente ya aquí mira ya llegaron gente adelante pero vamos a gozar me voy mis amigos me voy porque si no me dejan me dejan llegó el grupo de traqueados martes mira ya va a ver el administrador ese usa premium regular es Julián premium jajajaja jame maría uy como nos gusta esta melodía mis amigos esto está déjame ver déjame ver déjame apagar porque si no bueno me despido ahora sí mira para allá estas amistades que tenemos en Estados Unidos mira otro más hijo de hot boy en Puerto Rico y cabalgando rico vamos a llegar hasta el mirador vamos a llegar hasta el mirador de Añasco ave maría que rico se siente esta brisa aquí hoy en el pueblo estamos en la costa así que estamos disfrutando de la orilla de la isla de la costa del mar estamos gozando que a rayos se vino la gente buena especial el administrador plátano llame hay de todo ahí para el ave maría para hacer un tancochito gozando en PR mis amigos esto es para el mundo es una forma de seguir mira alegrando de seguir compartiendo esa pasión del caballo haciendo que el caballo mira nos siga uniendo porque esa es la realidad de Puerto Rico para el mundo centro vacacional Villa de Añasco contra después de María está cerrado pero era un lugar espectacular para la familia pasar las vacaciones eran unos apartamentos mira la orilla del mar pero necesita un poquito de atención Añasco cuna de la puertorriqueñidad donde los dioses murieron ve se los dije caplás para comer pulpo carrucho camarones uy como nos gusta esa melodía ah no ya tenemos hasta para quedarnos aquí ya tenemos el lugar donde comprar nuestro motorhome o nuestro camper como me gusta esta melodía definitivamente el caballo nos está llevando a conocer nuestra isla definitivamente el caballo es el que uy de este guaynabo para el mundo losana protection como nos gusta esa música estamos hablando de la sinfónica de Puerto Rico como está el caballolín de Puerto Rico mis amigos como está el caballolín de Puerto Rico ave maría vamos a pasar por la loma de Gillo el que sabe de Puerto Rico y de Chinchorreo sabe que ahí está la loma de Gillo para el que le gusta mirar hacia los como nos gusta ave maría como se oye ese potro el que le gusta el Chinchorreo sabe que ahí arriba está mirar la loma de Gillo por esta carretera por aquí para arriba el que sabe de Chinchorreo sabe que ahí arriba está mirar lo que nos gusta a nosotros los puertorriqueños sentarnos a mirar para el horizonte darte la cervecita me encanta esa palusa me encanta esa palusa vamos para el mirador vamos para el mirador que rayos mira para allá lo que es la juventud lo que es la juventud le gusta la fiebre a la juventud esto del caballo rápido mis amigos en Puerto Rico eso es parte y sinónimo de cabalgar el caballo tiene que tener todos esos recursos donde tiene paso largo paso corto eso que se llama andadura y eso es lo que mira al puertorriqueño pues como caballista le gusta el que le gusta el caballo de paseo el caballo desplazado el caballo que realmente se traslada un poco más rápido y es lo que nos sentamos a la hora de cuando había que usarlo como un medio de transporte había que hacerlo de una forma responsable pero necesitábamos llegar con prontitud así que necesitábamos un caballo que se desplazara un poco más rápido no necesitábamos un caballo de paso fino ni nada de eso mira y sigue siendo en nuestro medio de transporte sigue siendo y de recreativo porque disfrutamos de él ahora mismo de tener un caballo que nos da placer hoy diría que este país tan pequeño es uno de los países que más en cultura caballística tenemos mucho tenemos mucho hemos aportado al mundo caballista llegamos llegamos al mirador llegamos al mirador ave maría ahora sí al avistamiento de ballenas vamos a ver si vemos las ballenas yo creo que no estamos en la temporada pero cualquier cosa puede pasar como está el clima y el mundo cualquier cosa puede pasar opa parar opa parar opa parar quieto ahí añasco bienvenido añasco ahora sí continuamos desde añasco barrio batillo de añasco desde la ciudad del museo de puerto rico píntalo cuídalo y sobre todo mira protégelo porque hoy estamos en puerto rico hoy gozamos de esta oportunidad de seguir compartiendo con mucha gente buena mucha gente que le gusta esta pasión del caballo hoy regresamos a lo que nos gusta a lo que es realmente mira disfrutar de puerto rico bendiciones buen día aquí está caja plaza el que le gusta comer las frituritas de puerto rico las de las de pulpo las de las de carrucho camarones langostas la puesta del sol hoy la vamos a ver desde el mejor lugar rincón desde rincón vamos a ver la puesta del sol hoy hoy el grupo es grande hoy el grupo es grande rumberos rumberos ya se está enamorando ya se está enamorando ya huele a hombre como digo yo oiga vecina saludo me gusta esa melodía me gusta esta melodía rumberos estamos 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 haciendo historia son muchos los días los sacrificios pero mira ya estamos cayendo ya estamos cayendo la ruta de el chinchorreo la ruta del chinchorreo ahora sí ahora sí ave maría si ya vino montado opa para ea rayos ahora sí que encontramos mira al negro y es el de ya mira buena gente saludos bendiciones ya estamos ahí a la vuelta de la esquina un saludo bueno dale estamos aquí que es lo más importante ya llegaron la fiebre de don la fiebre de don y es don quintana dice ahí mira otro palucita mira otro palucita tú me mires y yo te miro ave maría mira que rico se siente se siente se siente opa para mira que repara mojado opa para eje eje opa parar vamos para una ruta de turística vamos para donde está el negocio que se llama la cueva del burro la cueva del burro ahora sí mira que chulería los de la casa más nada me voy a decir los de la casa esta es la 429 para que el que lo vea después del video sepa la ruta la 429 ruta 429 mírala ahí vamos por la playa para la cueva del burro opa para dímelo piedri ese es de moca ese es de moca los vampiros de moca están para acá hoy que mucha historia tiene puerto rico que bueno de verle y saludarle de verdad que estamos hoy gozando hot boy en puerto rico hot boy en puerto rico esto hay que compartirlo la 429 para que esté para el que le guste el cinchorreo y le guste la vida la vida de la playa aquí estamos hoy en puerto rico en la 429 bueno por aquí está linda ahí ahora ¿cómo es? sí está linda ahí ahora sí me encanta lo que vamos a ver ahora me encanta de verdad que qué bendición nosotros como caballitos y puertorriqueños de tener todo esto todavía aquí papi poni eh a rayos papi poni pa que goce para el que le gusta la terapia y la fiesta de la juventud de los niños mira papi poni el sol hoy le dije mis amigos que estamos en uno de los pueblos donde mejor se ve la puerta del sol métele para arriba aquí estoy hicimos la asignación hicimos la asignación lo lindo que se ve desde acá arriba montado el horizonte esto hay que compartirlo esto hay que compartirlo estamos en PR mis amigos esto es PR para el mundo y a caballo por la 429 donde nos lleva mira a la cueva del burro oh pa parar oh pa parar mira joven saludos que bueno de verles hacía tiempo que no nos veían cabalgando hermoso mi puerto rico tremenda rutina por aquí mira hoy es una ruta turística por la costa ay que bendición esta sombrita la sentí como que el cambio bajó como 5 grados de temperatura dime los rumberos que hoy sí hoy estamos gozando de PR me gusta esos sonidos me gusta subiendo oye rumberos que mucho has cambiado oh pa parar uy clase de música lleva a pibia ahí que clase de música lleva un pinto por ahí opa pibia opa pibia opa pibia De verdad que es un rincón Pero es hermoso Es un rincón pero es hermoso El rincón de Puerto Rico Pero mira Tiene lo que quiere cada Cada visitante Ver lo hermoso que son nuestras playas Ver el campo Rumbero Se siente el power El rumbero Que bendición todavía Gozamos de tener esta oportunidad de mirar De cabalgar a través De nuestro Puerto Rico Viendo como Vamos recorriendo la isla Paso a paso Paso a paso Gozando Llegando Estamos llegando Ya a la cueva del burro Y a caballo Suave Suave Que resbala Que resbala mojado Mira que hermosura Tenemos y gozamos En Puerto Rico Definitivamente Que mucho tenemos Por compartir Que mucho Mira la puesta del sol Como ya casi no nos deja ni ver Mira como ya casi la puesta del sol No nos deja ni ver Ya casi Pero mira que hermoso Mira que clase de vista Esto es PR La islita ¿Verdad? Rodeada de Nuestro mar Caribe Y el Esto es ¿Verdad? Una bendición Poder disfrutar de aquí Un saludo Mira Allá hacia Allá hacia Hacia ese Hacia esa dirección Están nuestros amigos Del revés Que hermosura Que bendición Ese es el oasis Ese es el oasis Me gusta esa música Me gusta ese sonido Me gusta ese sonido Esta es la bendición De vivir en una isla Como tan linda Como la que tenemos Mira Donde la familia caballista Tiene la oportunidad De seguir conociendo Mira A Puerto Rico Hoy Esto es una bendición Hoy esto es una bendición Gozando de este rincón Para el mundo Mira mi amigo Benny Hoy Cogiendo la garantía De su animalito Hoy Disfrutando de traqueo Los martes Desde el pueblo Salimos del pueblo De Añasco ¿Verdad? Y estamos aquí Ya en rincón Así que gracias A esta oportunidad De seguir compartiendo Mira Con la familia caballista De Puerto Rico Mira que hermoso animal Así que ahí viene Un grupo bueno Para la gente Que le gusta El chinchorreo Turistial Hoy estamos Mira Disfrutando De la pasión Del caballo Rico En Puerto Rico Y hoy Mira Me adelanté Un poquito Pero me tenía Que sentar aquí Para mirar La hermosura De esta vista Y que realmente Nos da Mira Nos da paz Nos da alegría Porque realmente Mira el rumbero Ahí desesperado Pero se va a quedar Ahí hasta que yo Pueda ver Que pueda grabar A todos mis amigos Que vienen por ahí Para compartir Lo que es la familia Caballista Así que hoy Ya estamos En la colindancia Entre Rincón Y Añasco Mira que rico Mira que rico Se siente vivir En Puerto Rico Mira que bueno Mucha gente buena Uno Esto es vida Esto es salud Y sobre todo Mira alegría Alegría Mira que cosa más rica Hoy Esto es una bendición Poder hacer Celebrar Verle a esos animales En una salud Y sobre todo Con la alegría Que la gente Los ve Mira mi amigo Pirata Mira mi amigo Pirata Dios Como te quiero Dale Mira para allá Que rico Así que mira Esto es Aquí hay Mucha Mucho tiempo Se dedica Muchas horas Estos animalitos Para poderlos tener En salud Atléticamente hablando Tenemos que decir Que tenemos unos caballitos Que tienen la bendición Mira mi amigo El subadministrador Mira que rico Tú me mires Y yo te miro Así que hoy gozando Dime los rumberos Se desesperó Pero tenemos que esperar La gente buena De Puerto Rico Así que Mira que cosa más rica Hoy volviendo A las raíces Muchas amistades Muchos conocidos A través de Poder compartir En Puerto Rico Este momento Y hoy Desde el oeste Completamente Mira que chulería Uy Como nos gusta Esa melodía Mira que rico Como se siente La pasión del caballista Aquí es que se sabe Verá Dónde está Vecino Ese es el vecino Aquí es que se sabe Dónde está la pasión Del caballo Mira para allá Que elegancia Ahí Uy Como nos gusta El caballo bueno En Puerto Rico Los pintos Sobre todo Sobreviviendo Todo el Ave María Mira que rico Hoy gozando De esta aventura De esta oportunidad Que nos da la vida Javier Te quiero Eriquito también De verdad Que esto es otra Esto es otra cosa De verdad Que nosotros Tenemos una bendición Tú me miras Y yo te miro Esto es otra cosa Mis amigos Esto es la bendición De ser caballista Y puertorriqueño De que todavía Tenemos esta oportunidad Y ellos hablan de pintos Pero es que son muchos 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 Hoy gozamos De esta bendición De poder compartir Con tanta gente Buena vida Pibes Así que estamos gozando Así que hoy Mira para allá Y con esta vista Hermosa Rumbero No te desespere Que ya nos vamos Hay que darle break Porque tenemos que compartir Esto con el mundo Y con Puerto Rico Que realmente aquí Estamos gozando De verdad Que esto es Esto es Lo más Era Uy De especiales Para el mundo Pero seguimos gozando Mira Hoy los clientes Se quedaron Hoy los clientes Se quedaron Sin errar Mira Carolina Dale Uy Que muchos Somos Losada Losada protection Para el mundo caballista De verdad Que esto es De este rincón No hay rincón En Puerto Rico Que no llegue Losada protection Ey a rayos Mira que cosa rica Seguimos compartiendo De la gente buena De Puerto Rico Ahora si Mira El último que voy a salir Soy yo Pero nada Me voy a llevar La satisfacción De que voy a grabarlo Y compartir con todos ustedes Mira El caballo de Puerto Rico Bueno Ahora si Rumbero Nos toca ir Uy Como me gusta Esa melodía Bueno Ahora si Nos fuimos Disfrutando Disfrutando De la tarde Disfrutando De la tarde De este rincón Estamos aquí Cerca de la costa Disfrutando De una tarde Rica De una tarde Entre buenos amigos Entre buenas personas Y sobre todo Apasionados Del caballo Que muchos Somos los buenos Usted está disfrutando Usted va Con esa paja ¿Verdad? Ese le metió 200 Como un jet ski 200 millas Es un jet ski Pero mira Llegamos A las parcelas De rincón Estamos aquí A la orilla Ya de la playa Así que voy Qué rico Se siente La tarde Saludos 200 millas Un jet ski Te vi Oh para parar Oh para parar Back 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 Gracias Baron Viste Hay que hablar En inglés Porque en español No entiende Yo le digo Back Y él hace Mira Back Esto está bueno Que vivan Los caballistas Sobre todo Mira La administración Gracias La administración De traguero Martes Eso hay que Hay que decirle Gracias Voy para allá Voy para allá Papo Voy para allá Papo Voy hasta el final Hasta donde tú me digas Tú eres jefe Tú eres jefe Iríate de eso Vamos por ahí Qué hermoso De verdad Mi Puerto Rico Yo disfruto De verdad Que esta es una isla Que tiene bendiciones Mira para allá Mira que cosa chula De verdad Que esto es Esto es Puerto Rico Vamos para el faro Para el bañario Aquí vamos Vamos para el bañario ¿Para bañario? Sí Vamos para el bañario Sí Nos vamos para el faro Bueno La idea De todo esto Se ha retirado Para nosotros Le metemos Para la principal Sí Yo creo que sí Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Sí 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 Tres horas Bueno Pero vamos para encima Vamos para encima Cabalgamos rico En Puerto Rico Así que vamos A lo que vinimos Javierito Javierito Como me gusta esta melodía No te quede que te moja No te quede que te moja Vente Como me gusta esta melodía Los fuimos Saludos Saludos Puerto Rico Esto es PR Este rincón para el mundo Me gusta la palusa Me gusta la palusa Opa Parar Opa Parar Me gusta la palusa Me gusta la palusa Me gusta la palusa No te quede Es una la crea tuya ¿No? Sí También tiene 4 años 6 meses Sí 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 Y ¡Suscríbete! 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 ¡Nos despedimos desde la tierra de Rincón! ¡Hoy ha sido un día espectacular, un día entre buenas amistades! ¡Nos despedimos de la tierra donde el sol se esconde! ¡Suscríbete! ¡Será hasta el próximo martes! Balnario de Rincón ¡Vamos! ¡Vamos a parar!